Buenos días, estamos a viernes, ya han pasado dos semanas desde que se decretó el estado de alarma y creo que toca seguir agradeciendo especialmente a todo ese personal trabajador del sector público y del sector privado que está haciendo una labor indispensable para sacar adelante a este país y también agradecer a la ciudadanía que está siendo ejemplar en su gran mayoría acatando unas normas que son complicadas en un estado con el que nos encontramos tan delicado. Nosotros desde el Carrequín Podemos vamos a seguir aportando soluciones, aportando iniciativas para que más pronto que tarde podamos salir de esta situación y sobre todo que cuando salgamos nadie se quede atrás. Sí se puede.